Que se vayan a la verga los otros vatos, ese Chucky, vente, vente Te metiste con mi familia, ese Me la tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero ¡Fuera, pichipurro! ¿Quiénes inventan? Valen para pura verga, solo intentan No saques cuentas Mi rap es mi pulso y no está en venta Perros me critican sin saber lo que soy Lo hago de cora y pa' todos con vos No me les infló como un pavo real La vida es real como lo que escribo carnal Sin canto bla bla y ustedes ladran Pura mierda como si su culo fuera su vocablo En lo que vivo a diario A la verga los contrarios La 33 es de Warriors Y si no te gusta lo lamento A la mierda, tú y tu puto intento Yo represento, sí, la zona 33 Al derecho y al revés Como la vez de Cancún, Quintana Roo Ya saben de dónde vengo yo Y a la verga todos esos putos Si piensan que van a poder con la zona 33 Se pueden ir mucho a la verga Hijos de perra Si piensan que van a poder con la zona 33 Se pueden ir mucho a la verga Hijos de perra Dicen que pueden los hijos de puta Y lo que más me emputa es que anden ladrando Dicen que pueden y no tengo culpa De que no les gusta que ande cantando Y bla, me la paso everyday Vivo para chelear y también para loquear Y tú vives para chingar También pa' mamar huevos tú muy mal Ya saben, pa' chingar, vato lo siento Mi estilo es real y verás que no miento Bien vergas se creen y eso es lo cierto Aquí se pelaron y mamaron por lento Rápidamente los chingon por el puto microfón Ya saben que soy cabrón porque yo no estoy pelón Ya saben, locos, somos de Quintana Sigan criticando mientras tomo mis guamas Si piensan que van a poder con la zona 33 Se pueden ir mucho a la verga Hijos de perra Si piensan que van a poder con la zona 33 Se pueden ir mucho a la verga Hijos de perra Ya saben que me cagan los pinches habladores Tiran, tiran, tiran y solamente hablan Canto de mi vida, no sé por qué ladran Si es mi forma pendeja de dejarlo sin habla Haces cuando escuchas el nuevo tema La fama no importa que valga drema Me la paso con fresillas, solos y en pandillas Todos mis relatos salen de bocinas Por eso me gusta cantar lo que vivo Bloqueras con barrios y andar bien vestido Así consigo sentirme tranquilo Por eso le sigo metiendo el estilo Simón, así soy Un vato más que le gusta fumar del amor Tomando un caguamón Y ustedes pendejos Si piensan que van a poder con la zona 33 Se pueden ir mucho a la verga Hijos de perra